Estando orando en cierto lugar, en cuanto que acabó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos. Y él les dijo, vosotros pues, oraréis así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Dios, santificado, sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdona nuestras deudas como también nosotros, perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy como familia, le debemos decir al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor nos enseña esa maravillosa oración del Padre nuestro. La oración del Padre nuestro, encierra ese dinamismo del corazón del hombre, que por una parte tiene que dirigirse hacia lo alto, hacia nuestro Padre Dios, y por otra parte tiene que abrir sus ojos, su corazón y sus brazos, hacia el hermano que está al lado. El Señor Jesús nos pide que tengamos un corazón abierto, un corazón abierto hacia Dios, para que nosotros demos gloria a Dios, santifiquemos el nombre de Dios. Y por esto el Señor Jesús nos dice, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga a nosotros tu reino. Decir que venga a nosotros tu reino, quiere decir que se haga su voluntad en nuestra vida. Por esto decimos, venga tu reino, también danos hoy nuestro pan de cada día. Y pedirle el pan de cada día es pedirle fuerza para trabajar, de tal manera que nosotros trabajemos y nos esforcemos por el pan de cada día. Pero también ese pan de cada día que es compartir con nuestros hermanos más necesitados. Y también le decimos, perdona nuestras ofensas, porque reconocemos nuestra debilidad y es por la reconciliación con el hermano que nosotros expresamos el perdón que Dios nos ha dado. Y por esto le decimos, que nos perdone, así como también nosotros perdonamos a aquel que nos ofende. Mis queridos hermanos, el perdón de Dios tiene que expresarse también en el perdón al hermano. Le pedimos que no nos deje caer en la tentación y es el amor del Padre que nos hace vivir la alegría de vencer nuestras tentaciones. Mis queridos hermanos, digámosle hoy como familia, Señor enséñanos a orar. Un abrazo y que Dios les bendiga.